Sombreros mágicos, capas, varitas, lechuzas de fantasía y escudos de casas de magia de Hogwarts encuentras presentes en Cerveza de Mantequilla Cafetería, ubicada al poniente de la capital chiapaneca. Cerveza de Mantequilla es un proyecto que teníamos con mi novio planeado desde hace mucho tiempo con la temática de Harry Potter, porque es de nuestras películas favoritas y sabemos que eso nos une bastante y nos dimos cuenta que habían bastantes fans en Tuxtra y queríamos hacer algo para que la gente se sintiera en un lugar con magia. Entonces fue como salió la idea de decir, hagamos un restaurante, una cafetería y como es algo que nos gusta, el servicio al cliente, entregar la comida y hacer cafés, pues fue lo que le dio el plavo. Una idea que nace de María José y Javier, quienes proyectaron un negocio propio con el toque característico de una de sus series de películas fantásticas favoritas, donde los fans de la capital chiapaneca y otros visitantes puedan disfrutar y compartir sus conocimientos sobre la saga. Este lugar mágico, vamos a decirlo así, en el que magos y brujas de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas pueden venir a disfrutar y salir más que nada de la rutina, donde se puedan sentir seguros y que no se sientan solos porque realmente hay muchísima gente que es muy fan. Un espacio creado para brindar una experiencia única a chicos y grandes, ofreciendo a quienes visitan el lugar diversos alimentos y bebidas, siendo la cerveza de mantequilla su principal atracción. Pueden encontrar desde smoothies, frappés, cualquier tipo de café, capuchinos. Tenemos postres, como diferentes tipos de pasteles y tartaletas. También tenemos brownies y tenemos comidas, comidas de cafetería, como paninis, baguettes, bagels, croissants. La cerveza de mantequilla es una receta casera, originalmente viene embotellada, pero nosotros decidimos hacer algo artesanal para que fuera como el distintivo que tenemos, que esta cerveza no la encuentras ni siquiera en el mundo mágico, vaya. Entonces, tiene un sabor bastante dulce, es muy rica, tiene un sabor parecido a la vainilla, pero no lleva vainilla. Y pues el resto es receta de la casa. Este espacio mágico abre sus puertas al público a partir de mediodía y se ubica en una conocida plaza de Tuxtla Gutiérrez en la avenida 16 Poniente Norte. Moisés Sánchez, Alerta Chiapas.